Sin control Sin control Camino por las calles Sin control Te sueño entre mis brazos Pienso en vos Me estoy volviendo loco Porque estoy Sin control Estoy mirando Como muere nuestro amor Sintiendo entrar el frío De la soledad Me saca sin clemencia A mi corazón Sin control Sin control Las puertas de mi vida Están de par en par Tú sabes que si quieres No puedes entrar Y darle a mi vida Un poco de paz Sin control Me fui quedando solo Sin control Cambié todo mi mundo Sin control Hendí mi alma al diablo Por tu amor Sin control Sin control Tu tiempo fue mi tiempo Sin control Dejé mi rebeldía Sin control Y me jugué la vida Por los dos Sin control Sin control Sin control Estoy mirando Como muere nuestro amor Sintiendo entrar el frío De la soledad Que ataca sin clemencia A mi corazón Sin control Sin control Los puertas de mi vida Están de par en par Tú sabes que si quieres No puedes entrar Y darle a mi vida Un poco de paz Sin control Sin control